Hemos venido a apoyar las reivindicaciones y las movilizaciones de los trabajadores públicos, de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia, porque sorprendentemente, a pesar de estar intentando buscar una solución a sus muchos problemas desde el pasado mes de abril, hasta ahora no se han formulado propuestas claras para avanzar en esta situación por parte del Ministerio de Justicia. Propuestas que ayuden a fortalecer el servicio público de la justicia y que traten debidamente a los trabajadores. Y esto contrasta con la actitud del Ministerio, con los cuerpos de letrado de la Administración de Justicia, jueces y fiscales que en muchos casos no tienen ni siquiera reconocido el derecho a la huelga, y en otros casos, teniéndolo, ni siquiera lo han acercido, sino que han realizado paros indiscriminados, y sin embargo el Ministerio de Justicia ya les ha subido, les ha reconocido subidas de entre 400 y 500 euros al mes a estos cuerpos. Nos parece muy bien que se mejoren las condiciones de vida de los funcionarios, pero no entendemos que se actúe de esta forma con los cuerpos de letrado, jueces y fiscales, y sin embargo no se haga ningún caso ni se presta la vida de atención a las reivindicaciones de los cuerpos generales y especiales que son los que en el día a día, gracias a ellos, tenemos una justicia en este país que funciona, a pesar de sus muchos casos. Se han comentado la situación en la que se encuentra ahora mismo el Comité de Huelga, que llevan ya más de dos días encerrados, les han prohibido moverse por dentro de lo que es el edificio, incluso hoy se ha dado la orden de que les prohíben incluso subirles comida, a pesar de que alguno tiene que tomar una medicación muy fuerte y para ello es necesario estar bien alimentados. Nos parece una situación absolutamente inaceptable, hemos solicitado al Ministerio de Justicia y al propio Comité de Huelga que nos buscaría poder tener un contacto directo para conocer la situación en la que están y estamos esperando a que se conozca el resultado de esa gestión, pero mostramos toda nuestra solidaridad con las compañeras y los compañeros del Comité de Huelga que están en su derecho de realizar el encierro y no es correcto que se les dificulte esta situación de encierro. Dicen desde Justicia que hasta que no se formen las Cortes Generales y los gobiernos autonómicos no tienen capacidad para llegar a esa negociación. Yo creo que un conflicto laboral no puede depender de la constitución de un nuevo Parlamento o de la constitución de organismos autonómicos. Lo que sea competencia de la Administración General del Estado, el Gobierno está en funciones y tiene que buscar una solución, aunque sea una solución transitoria. Y este es un conflicto que ya viene desde hace muchos meses, con lo cual animamos a que se busque una solución y estamos seguros que los trabajadores y las trabajadoras, los empleados públicos, están poniendo toda su buena voluntad sobre la mesa para llegar a una solución práctica.